Y ahora que lo sientes dueño de tu piel Y que pretendes olvidar lo que fui yo En un segundo Y ahora que compro tus ganas de querer Ya olvidaste lo que un día nos unió Lo voy a recordar Yo hasta la escribí para él Un manual de cómo hacerte el amor Ya no le mientras más me eres fiel Aunque lo intentes no habrá nadie como yo No mi amor, díselo Que tú te mueres por mí Que no he podido olvidar Y aunque te sigas llenando de ropa y de autos Hoy no lograrás Que tú te mueres por mí Que no has podido olvidar Que aún me sigues llamando Incluso buscando lo que él no te da Míralo a los ojos Y ahora eres tú Y ahora eres tú quien chantajea por amor Míralo a los ojos Míralo a los ojos Y ahora eres tú Dile que le estás mintiendo Y ahora eres tú Que aunque te llenando Que aunque te llenen los bolsillos Me estás seduciendo Que me imaginas a mí Mientras te haces la feliz Yo sé Que quisieras verme ahí